Hola chicas, muy bienvenidos a mi canal, voy llegando de trabajar y estamos en un lugar de grabar y aprovechando a escucharles agua. Aquí está mi chaca chaca, ya está viejita pero aún sirve, me ayuda mucho a lavar la ropa que se me junta en la semana ya que trabajo y pues también tengo que hacerlo de el emprendimiento que tengo, de las suculentas, los recuerdos que voy haciendo. Como me van pidiendo, miren aquí está mi lavadero, un pedacito donde está mi lavadero, mi lavadora, el tejadito que vieron, ese apenas lo pusimos, no tiene mucho, ahí salió mi perro. Aquí ya estábamos tendiendo la ropa, empezando, porque si vamos a terminar noche, porque si es bastante. Y aquí ya terminamos de tender la primera tanda de ropa y pues se salió el agua. Así que hay que lavar y aprovechando pues voy a limpiarla aquí a mi perro para que esté limpiecito donde está. Está pequeñito el lugar pero pues sí, sí hay que tenerlo limpio porque pues es donde está mi perrito. ¡Gracias! 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 Miren como les dije, pues si nos agarra la noche pero pues ya lo oyen. Ya ahorita rápido sale esta y ya para terminar e irnos a descansar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!